¡Suscríbete al canal! Bueno, poco a poco se van conociendo en auto, creo que realmente, Musi, creo que van derecho a un aprendizaje lindo, grande, ¿eh? Sí, 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 es todo el día de un aprendizaje, cada cada vez se ponen cosas nuevas, vamos tratando de ver muy bien detalles y vamos tratando de mejorar. Aprenda de Juan Cuino, no parece, pero el hombre es resultadista. Nada más, sí, Juan, ya tiene mucha experiencia, así que sí, sí, seguimos sus consejos. Matías, Musi, un abrazo grande, ¿eh? Bueno, un saludo a todos. Un saludo para el navegante, para todos. Auto número 43 de Matías Musi, otro de los buenos autos que tiene la provincia y de los buenos pilotos, saliendo acá en esta rampa en los tellos. Sí, señor, auto Cárdenas, el de Villa de Soto, el que tiene la provincia y de los calores o lento. Mirá que bonito que está, ¿eh? Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!